Con más de 40 guardametas, arrancó el proyecto para la formación de arqueros el pasado 27 de noviembre, al mando del técnico Roger Carreón en uno de los campos de juego de la Academia Tawichi Aguilera. Hemos empezado el 27 de noviembre, creo que cayó el lunes. Empezamos con un proyecto con el ingeniero Rolando Aguilera y con el profesor Ciro Medrano. Y pues bueno, ojalá esto marche muy bien. En este momento tengo una cosa de 40 arqueros en diferentes horarios. En la mañana tengo 12, de 8 a 9 tengo 12, de 9 a 10 tengo 8, de 2 a 3 tengo 8, de 3 a 4 tengo 15 y de 4 a 5 tengo una cosa de 10 arqueros. El objetivo del proyecto es de mejorar la técnica y la calidad de los guardametas de la Academia para que lleguen con una buena base a los compromisos de las diferentes categorías en las que compiten los equipos que representan a la Tawichi. Hemos empezado un proyecto que necesita la Academia, ¿no? Empezar a entrenar a los arqueros, enseñarles técnicas, lo básico, para que así no tengan el problema de llegar a la sub 11, sub 15 y profesional, que ya llegan con lo básico, con la técnica que es lo primordial en los entrenamientos. Para el entrenador de arqueros, Roger Carreón, ser cuida palos no es difícil, simplemente debe aprender a salir bien por el balón, para que no le conviertan goles tontos. Para el que le gusta y quiere, no, no es difícil. Lo fundamental que tiene que tener cada arquero, cómo agarrar la pelota, cómo caer con la pelota, cómo tirarse, cómo ir a agarrarla. Eso es lo principal, lo primordial para los arqueros, para que no le hagan goles tontos. En contrapartida, Carreón trabaja igualmente con los niños que se incriben a los cursos de verano. Para los que desean entrenar y convertirse en un buen portero, solo deben pagar el costo del curso vacacional, y de esta manera formarán parte de la Academia Tawichi.